Las palabras de hoy son Contristar y vituperar Romanos capítulo 14 versículos 15 y 16 Contristado o contristar tiene que ver cuando alguien aflige a otro o lo entristece o le provoca algo que lo hace sufrir digamos o lo puedo usar en mi propia persona yo fui contristado yo fui afligido o yo fui entristecido me han contristado nadie fue más contristado que el mismo Jesús nadie fue más atacado que él y sus discípulos y a pesar de todo a pesar de de tanto ser contristados pensaron en el nombre de Cristo la siguiente palabra es vituperar o vituperado vituperado tiene que ver con criticar a alguien con dureza o reprenderlo o censurarlo también los apóstoles fueron bien vituperados muy vituperados fueron muy criticados con dureza fueron muy reprendidos y censurados y a pesar de todo siguieron adelante no importa cuántas veces seas contristado o vituperado sigue adelante en el nombre de Cristo